Me han dicho que estás hecha de engaño y olvido, con profundas cicatrices, con frío y sin abrigo, que tus canas son de dolor, de insultos y desafíos, y entre tus arrugas escondes un amor no correspondido. Me han dicho que tus ojos ya no tienen brillo, y que tus labios rojos esconden un delirio. Que has pasado tus años entregada al destino, y entre sábanas blancas lloras sin amigos. Pero yo te salvaré, ofreciéndote mis brazos, curando tus heridas y calmando tu sed, porque sé que ya eres mía, y la melancolía borraré de tu ser. Me han dicho que ahora ríes, que bailas bajo la luna, y que tus días grises brillan como el sol. Que eres calma bajo la lluvia, un tesoro escondido, y tus abrazos tiernos ahora dan calor. ¡Gracias por ver! Gracias.